¡Hijos! ¡Sí, señor! Este es el momento más sabroso de la televisión y gracias por acompañarnos en este viernes espectacular. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día delicioso y hay que celebrar que viene el fin de semana y que podemos preparar estas recetas. Hoy vamos a preparar una receta típica de la cocina irlandesa y también se disputa entre la comida irlandesa y la comida inglesa. Es un Fisherman's Pie, una receta con mucha historia, maravillosa y además es una receta perfecta para un viernes de cuaresma. Les voy a mostrar porque es verdaderamente deliciosa. Y es buena para esas recetas que no conocemos, que nos sorprenden. Vamos a comenzar con unas papitas. Fíjense que estoy usando unas papitas criollas, estas papas ricas, deliciosas, chiquititas. Las vamos a cocinar en un poco de agua con sal, con piel y todo. Conforme se cocinan por aproximadamente unos 30 minutos, las vamos a retirar y las vamos a pelar para después preparar un puré de papa. Un puré de papa que en este caso no va a ser el puré de papa convencional, va a ser un puré de papa con un twist. ¿Por qué? Porque le voy a agregar dos yemas de huevo. ¿Para qué le vamos a agregar las dos yemas de huevo? Para que de alguna manera esas yemas de huevo me den un toquecito delicioso de caramelización. Porque esto lo vamos a hornear y quiero que se caramelice bastante bien. La yema de huevo nos va a ayudar muchísimo que se ponga bien, bien, bien doradito, bien oscurito y eso nos aporta una cantidad de sabor impresionante. ¿Cómo hacemos en este caso nuestro puré de papa? Tal y como lo haríamos en una receta convencional, ¿ah? Ahí está. Vamos a agregarle un poquitín más de sal y seguimos avanzando, ¿sí? Muy bien, ahora una vez un poquito de sal. Una vez ya tenemos por acá un sartén caliente voy a preparar un sofrito. ¿Con qué voy a preparar el sofrito? Muy fácil, fíjense bien, todo esto va a ir directamente en una olla. Tengo cebolla, por supuesto, no puede faltar la cebolla. Tengo puerros o ajo porro, tengo zanahoria, un poquito y tengo un poquito de celery o apio, ¿verdad? Vamos a agregar todo eso por ahí, colocamos por aquí atrás y acá lo que voy a hacer es sencillamente comenzar a saltear un poquito. Esto lo vamos a acompañar de cualquier pescado blanco. Yo hoy estoy usando un pescado blanco que me encanta y es el bacalao salado. Lo tenemos disponible todo el año, lo conseguimos en cualquier supermercado, lo desalamos y luego lo vamos a colocar y es un pescado que en este caso se va a adaptar muy bien a esta receta por varias razones, porque es un pescado que no se va a sobrecocinar porque ya está prácticamente curado. A esto le voy a agregar unos guisantes y luego voy a cubrir con crema de leche y vamos a dejar que todo esto se guise de manera maravillosa. Voy a agregar dos clavos de olor para el saborcito y dos hojitas de laurel. Ahí lo tienen. Una receta que cuando hablamos de, como su nombre lo dice, de un fisherman's pie, es una receta que de alguna manera refleja la vida de los pescadores. Se iban de pesca, traían el producto y preparaban esto directamente en sus muelles. Una vez cocido, estamos buscando una textura cremosa y deliciosa, así como la están viendo, que va a terminar cubierta con ese maravilloso puré de papa del que estábamos hablando. Muy bien, puré de papa, lo vamos a cubrir, así nomás. Y esto lo podemos hacer con carne molida si quieren, lo pueden hacer con carne de cerdo, como mi camiseta del día de hoy, como mi suéter del día de hoy, al cual le han hecho un maravilloso tributo mis compañeros cubanos, particularmente aquí en el estudio. ¿Cómo están los cubanos en la casa? ¿Bien? ¿Los cubanos? Sí, muchos cubanos en el estudio. Entonces, una vez lo tenemos así listo, lo que voy a hacer es colocarlo en un horno súper caliente, 500 grados, para desarrollar una caramelización así como esto. Miren qué cosa espectacular. Lo voy a cortar, acérquese por favor, usted que está allá en casa. Lo vamos a cortar y quiero que ustedes vean lo maravilloso que es esto. Miren, lo vamos a servir. Y de esta manera nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con mucho, mucho más de un nuevo día. Quédese con nosotros, ya volvemos. Esto está rico, tú sabes, culpamos de alguna manera de ser la razón del divorcio del expresidente mexicano. Ayer ella decidió dar la cara a los medios de comunicación y también salió a contar su